... Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Agradezco a Universidad Rural la vocación que me brinda para poder apoyar en la preparación de los futuros profesionales egresados de la Casa de Estudios, los cuales me harán bien obtener los títulos del nivel de la licenciatura y las calidades de abogado. Voy a compartir con ustedes el curso de Derecho Ambiental. Bien, el código es FG748. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 7. El tema que nos corresponde trabajar se titula Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. El nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicó, soy abogado y notario en el ejercicio liberal de la profesión. Y estoy apoyando en esta fase importante para ustedes. Así que le vamos a dar inicio a esta sesión. El objetivo de la clase para el día de hoy es que el estudiante, al finalizar la clase, pueda interpretar y aplicar los conceptos y definiciones contenidos en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Vamos a iniciar entonces hablando del Medio Ambiente. ¿Qué es el Medio Ambiente? Y el Medio Ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Todo lo que está en nuestro alrededor, entonces, eso constituye el Medio Ambiente, susceptible de alteración por parte de la actividad antrópica que realiza el ser humano. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. El cuidado del Medio Ambiente. Cuidar nuestro ambiente es un compromiso de todos los habitantes del mundo, tal y como lo fuimos ver en sesiones anteriores cuando tratamos de los principios del Medio Ambiente. que uno de los principios, hablaba del principio de globalidad, en el cual se establece que todas las acciones que se realicen en cualquier parte del mundo, tiene una repercusión o un beneficio a nivel global. De tal cuenta que el cuidado del ambiente constituye un compromiso de todas las personas como habitantes del mundo, en el que nuestras acciones, pues, siempre van a traer ulteriores consecuencias. Y, precisamente, este principio lo recoge uno de los considerandos de la ley que vamos a tratar, y me permito indicarles el principio. En el considerando número uno de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que es el decreto número 68-86, indica que la protección y mejoramiento del medio ambiente y de los recursos naturales y culturales es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico del país de manera sostenible. indica que únicamente a través del cuidado y la protección del medio ambiente, pues, se puede obtener el desarrollo deseado de un país. Los factores ecológicos representan, antes, ahora y siempre, un contrasentido con la tecnología, ya que se observa una corriente inversamente proporcional entre la tecnología y la naturaleza. De la misma cuenta, en semanas anteriores estuvimos hablando de esto, y esta semana lo volvemos a repetir, que aparentemente existe una contraposición entre el avance tecnológico y la degradación del medio ambiente, lo cual no debe ocurrir en este sentido, en virtud que existen principios, doctrinas, que son aplicables para poder realizar, autorizar o accionar en contra de las acciones humanas que vaya encaminado a realizar cambios en el medio ambiente para beneficio tecnológico y de las sociedades, pero de una forma en la cual los recursos del medio ambiente sean consumidos, acorde, sean consumidos de una forma racional y exista un consumo de nuestro ecosistema que no comprometa a las futuras generaciones de poder gozar de un ambiente sano. Los recursos naturales, ¿qué debemos entender por recursos naturales? Los recursos naturales son elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre utiliza para sostener su existencia. Entre ellos se encuentra la luz solar, el agua, el suelo, el aire, los minerales, la energía de las mareas, la energía eólica, la flora y la fauna, el calor intraterrestre, entre otros. Entonces, se dan cuenta que el ser humano dentro de su actividad, dentro de todas sus actividades para poder desarrollarse, necesita y muy necesariamente y con carácter de indispensable la utilización de los recursos naturales. no se puede limitar al ser humano del poder hacer uso de estos recursos. Lo que busca entonces el derecho ambiental y a través de los principios, doctrinas e instituciones propias del derecho ambiental es regular estas actividades y tal cuenta que alcance para todos, que se realice un aprovechamiento sostenible, velando por que cada una de las poblaciones, cada uno de los elementos que se explotan, pues nunca dejen de existir, que existan recursos inexistentes para las generaciones presentes, sobre todo para las generaciones futuras. el uso racional del medio ambiente se puede definir como la manera en que administramos el consumo de los recursos naturales, es decir, realizando un aprovechamiento únicamente para cubrir las necesidades que podamos tener sin excedernos y de realizar una sobreexplotación de estos mismos recursos. Sobreexplotación del medio ambiente. La sobreexplotación del medio ambiente son actividades que ocurren cuando se extraen individuos de una población y se utilizan los ecosistemas a una tasa mayor de la regeneración natural. Es bien importante cuando vimos los elementos que degradan el medio ambiente e indicamos que uno de los elementos que degrada el medio ambiente es la ignorancia. La ignorancia indicando que se realiza una explotación del recurso natural sin conocer las etapas en las que una población de personas o de perdón, de la fauna o la flora tienen un ciclo de vida. Una forma y etapa de desarrollo y crecimiento una forma de reproducción y una forma de asegurar su permanencia. si desconocemos la forma en la que se regeneran naturalmente cada uno de los elementos que integran la población y se consumen los recursos naturales a un ritmo acelerado sin permitir una regeneración natural estaremos frente a un caso de sobreexplotación del medio ambiente. el constitucionalismo verde ¿por qué hablamos del constitucionalismo verde? Porque el constitucionalismo verde es una corriente en la cual se implementan a nivel mundial legislación ambiental a las constituciones desde dar cuenta que se permita asegurar desde la norma suprema constitucional la inclusión de normas tendientes a la protección del medio ambiente se revisó en los años entre 1974 y 1990 e indica que con la promulgación del código ambientales o marcos normativos de la legislación ambiental entre 1974 y 1990 varios países adoptaron una ley marca en asuntos ambientales y como lo indicamos en sesiones anteriores Guatemala tampoco fue la excepción a raíz de eso pues implementaron algunos artículos en la constitución del 85 que entró en vigencia en el año 1986 los cuales dieron paso a poder empezar a regular a través de la legislación ordinaria a favor del medio ambiente supremacía constitucional es importante conocer la supremacía constitucional en virtud que esto nos va a permitir conocer muy bien la jerarquía de las normas jurídicas de tal cuenta que nos pueda dar los parámetros para poder nosotros entender en qué momento debe aplicarse determinada norma y sobre todo tal y como lo establece el artículo 135 que en un momento lo vamos a a revisar que sobre la constitución no puede haber nada cualquier norma que contraríe el texto constitucional debe considerarse como nula ipso y unic y entonces dentro de la supremacía constitucional se encuentra la norma suprema que es la constitución política de la república casi a la par de la constitución vamos a encontrar los tratados internacionales en materia de derechos humanos los cuales no son superiores a la constitución pero tal y como la misma constitución lo establece en materia de derechos humanos los tratados y convenios ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno por debajo de la constitución vamos a encontrar las leyes de carácter o de rango constitucional las leyes ordinarias las leyes reglamentarias y las leyes individualizadas bien las leyes de carácter o de rango constitucional pues se las conoce son las principales de la ley de amparo la ley de derecho público la ley electoral y de partidos políticos entre las leyes ordinarias están todo el cúmulo de legislación que ha sido creada por el órgano permanente ordinario que es el congreso de la república y dentro de las leyes ordinarias que están en materia ambiental como primer ley encuentra la ley forestal que es el decreto 101 guión 46 del congreso de la república que es uno de los estandartes de las leyes en materia ambiental pero existe un cúmulo de leyes también disposiciones reglamentarias que contribuyen a esta actividad de velar por la protección del medio ambiente precisamente dentro de la de las leyes ordinarias pues se crea la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente que es el decreto número 68 guión 86 y esta puede ser considerada como una de las primeras leyes en materia ambiental en virtud que nace como un compromiso que adquiere el estado de Guatemala al ratificar la declaratoria de la conferencia de Estocolmo en el año de 1972 a raíz de la convención de Estocolmo pues entonces se dicta la ley de protección y mejoramiento al medio ambiente como una norma que va a realizar los compromisos adquiridos a haber ratificado este convenio bien existen también leyes reglamentarias leyes individualizadas y si apuntamos directamente a las leyes individualizadas en materia ambiental pues van a constituir las múltiples sentencias que pueden haber sido dictadas dentro de la dentro de los procesos en los cuales se le impone una una pena a una persona por haber cometido un ilícito penal en materia ambiental artículo 175 de la constitución jerarquía constitucional indica ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la constitución las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso y uní las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de dos terceras partes del total de diputados que entera el congreso previo dictamen favorable de la corte constitucional regulación de materia ambiental indicaban en sesión anterior que se permite los siguientes artículos artículo 64 patrimonio natural se declara interés nacional la conservación protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación el estado fomentará la creación de parques nacionales reservas y refugios naturales los cuales son inalienables una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos exista regulación ambiental en la constitución artículo 97 medio ambiente y equilibrio clórico el estado las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social y económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna de la flora y de la tierra y del agua se realicen racionalmente en cuanto a su depredación el artículo 44 de la constitución establece que derechos inherentes a la persona los derechos y garantías que otorga la constitución no excluyen otros que aunque no figuren expresamente en ella son inherentes a la persona humana el interés social prevalece sobre el interés particular serán nulas y las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan restrinja o tergiversen los derechos que la constitución garantiza artículo 46 de la constitución preeminencia del derecho internacional se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno bien establece preeminencia únicamente sobre el derecho interno nuevamente recordamos que sobre la constitución no puede haber ninguna disposición legal aunque sea de carácter internacional únicamente es preeminencia sobre el derecho interno convenios internacionales en materia ambiental radificados por Guatemala convención para la protección de la flora de la fauna de las bellezas escénicas naturales de los países de América convenios sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y de flora silvestre convenios relativos a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuátricas estos convenios es necesario que los vayan adquiriendo en virtud que constituyen parte del programa de estudio y se van a desarrollar en las semanas posteriores pero es necesario que puedan adquirirlos tratado de prohibición de pruebas nucleares en la atmósfera en el espacio exterior y bajo el agua convenio para la protección del patrimonio mundial cultural y natural convenio sobre altamar convenio sobre la plataforma continental convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias convenio centroamericano para la protección del ambiente y constitutivo de la comisión centroamericana de ambiente y desarrollo CCAD convenio para la conservación de la biodiversidad y protección de áreas silvestres prioritarias en américa central convenio para la conservación de la biodiversidad y protección de las áreas silvestres prioritarias en américa central acuerdo de creación de la comisión centroamericana de áreas protegidas convenio marco de las naciones unidas sobre el cambio climático convenio sobre la diversidad biológica convenio internacional de protección citosanitaria convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de aguas por hidrocarburos convenio para la protección y el desarrollo del medio ambiente marino de la región del gran caribe convenio para la protección de la misma protocolo de cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la región del gran caribe bueno y entonces llegamos a la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente como le indicamos todos los convenios internacionales ratificados por Guatemala van a tratar de implementarse en nuestra legislación y darse preferencia iniciamos entonces con la ley que tuvo lugar después de haber sido ratificada la declaratoria de las naciones unidas celebrada en Escopolmo Suecia en el año 1972 para darle cumplimiento a esos esos convenios que se nace la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente como una de las leyes pioneras en materia ambiental en nuestra legislación guatemalteca está contenido en el decreto 68 guión 86 posee cuatro considerandos seis títulos está desarrollado a través de 42 artículos diez artículos están derogados fue aprobado el 28 de noviembre de 1986 y sancionado el 5 de diciembre de 1986 el artículo uno de esta ley establece de la siguiente forma el estado las municipalidades y los habitantes del territorio nacional propiciará el desarrollo social económico científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico por lo tanto la utilización y el aprovechamiento de la fauna y de la flora suelo suelo el agua deberán revisarse racionalmente si vemos lo que establece este artículo vemos que se parece mucho a lo que establece el articulado también de la constitución en el cual le impone la obligación al mismo estado a las municipalidades y a los habitantes del territorio nacional en virtud que la protección del medio ambiente debe ser considerado como una actividad meramente esencial y de carácter obligatorio lo cual nuestra ley de protección del medio ambiente de esta misma forma también lo permite artículo 2 la aplicación de esta ley y su reglamento compete al organismo ejecutivo por medio de la comisión nacional del medio ambiente cuya creación organización funciones y atribuciones establece la presente ley bien entonces para darle cumplimiento a los compromisos de estocolmo el organismo el estado crea la comisión nacional del medio ambiente comisión que a la fecha pues ya no está vigente y es otra dependencia la que asume esta función dentro del estado artículo 3 el estado destinará recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de la comisión nacional del medio ambiente 4 el estado velará porque la planificación del desarrollo nacional sea compatible con la necesidad de proteger conservar y mejorar el medio ambiente 5 la descarga de emisión de contaminantes la emisión de contaminantes que afecten a los sistemas y elementos indicados en el artículo 10 de esta ley debe sujetarse a las normas ajustables a la misma y su reglamento vamos a hacer una pausa compañeros esto es una cuestión administrativa pero se las voy a explicar porque me la han estado consultando mucho se está transmitiendo la sesión de la semana número 7 virtud que la semana número 6 constituye semana de exámenes trabajamos 5 sesiones 5 semanas y esas 5 semanas se van a evaluar en la semana número 6 se dan cuenta que nos toca iniciar la preparación para el segundo parcial a partir de la semana número 7 semana número 6 no hay clases semana número 6 constituye semana de exámenes para todas las personas que me han estado consultando bien artículo 6 el suelo el suelo subsuelo y límites de aguas nacionales no podrá servir de reservorio de desperdicios contaminantes del medio ambiente o radioactivos aquellos materiales y productos contaminantes que esté prohibida su utilización en su país de origen no podrá ser introducidos en el territorio nacional y este artículo recoge el principio ambiental internacional de buena de buen vecino y buena fe de tal cuenta que existe prohibición en materia ambiental internacional de los desechos de un territorio ingresen a un territorio vecino artículo 7 se prohíbe la introducción al país por cualquier vía de experimentos humanos o animales basura domiciliaria o municipales y sus derivados cienos lodos cloacales tratados o no así como desechos tóxicos provenientes de procesos industriales que contengan sustancias que puedan infectar contaminar o degradar el medio ambiente y poner en peligro la vida y la salud de los habitantes incluyendo entre él las mezclas o combinaciones químicas restos de metales pesados residuos de materiales radioactivos ácidos y alcalis no determinados bacterias virus huevos larvas esporas y hongos todo y fitopatógenos artículo 8 para todo proyecto obra o industria otras actividades que por sus características puedan producir deterioro los recursos naturales renovables o no al ambiente o introducir modificaciones nocivas o notariales al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación de impacto ambiental realizado por técnicos de la materia y aprobado por la comisión del medio ambiente el funcionario que omitiera exigir el estudio de impacto ambiental de conformidad con este artículo será responsable personalmente por incumplimiento de deberes así como el particular que omitiera un dicho estudio de impacto ambiental será sancionado con una multa de 5 mil a 100 mil pesados en caso de no cumplir con este requisito en el término de 6 meses de haber sido multado el negocio será clausurado en tanto no cumplir bien entonces el artículo 8 desde el año de 1986 establece que para todo proyecto obra, industria o cualquier otra actividad necesariamente si es que se producen deterioros recursos naturales renovables o no debe contar con la con la aprobación de un estudio de evaluación de impacto ambiental todas las actividades y establece las sanciones así como también el periodo en la actualidad también es necesario contar con esta aprobación del estudio de impacto ambiental y la aprobación del estudio de impacto ambiental lleva implícito el otorgamiento de una licencia ambiental en muchos de los casos es necesario para todas las actividades ahora pues ya no está la comisión del medio ambiente pero si existe existe dentro del ministerio de ambiente y recursos naturales otra dependencia encargada de poder velar porque efectivamente se cumpla con esta con esta disposición de tal cuenta que es existe un reglamento es un acuerdo gubernativo contenido en el en el acuerdo gubernativo número 60 y en 2015 que contiene el reglamento de evaluación control y seguimiento ambiental este reglamento es el que se encarga a la fecha de velar porque cada obra industria o proyecto lleve aparejado dentro de su trámite la aprobación del estudio de impacto ambiental necesariamente y para poder darle cumplimiento y verificar que efectivamente cualquier actividad industrial o de obra pues cumpla con esa disposición existe una una dirección de cumplimiento así denominada dentro del ministerio de ambiente y recursos naturales que es la encargada de de velar por el estricto cumplimiento de esta norma la única forma para no contar con la evaluación de estudio de impacto ambiental es que la y no ser sancionada la fecha si una si una empresa o una persona que revisa una actividad no cuenta con esta evaluación de estudio de impacto ambiental para no ser sancionada debió haber iniciado operaciones antes de la vigencia de la ley de protección y no desordenamiento al medio ambiente de ser así pues no se le impone ninguna sanción pero sin embargo se le condiciona para que en el plazo de seis meses pueda regular su regularizar perdón su situación ante el ministerio de ambiente y recursos naturales la fecha para no incurrir en las sanciones de multas que estipula el 8 artículo 9 la comisión nacional de protección del medio ambiente está facultada para requerir a las personas individuales o jurídicas toda la información que conduzca a la verificación del cumplimiento de las normas prescritas en esta ley y su reglamento artículo 10 el organismo ejecutivo por conducto de la comisión nacional del medio ambiente que ahora ya no es la comisión del medio ambiente y es el ministerio de ambiente y recursos naturales realizará la vigilancia e inspección que considere necesario para el cumplimiento de la presente ley al efecto el personal autorizado tendrá acceso a los lugares o establecimientos objeto hecha vigilancia e inspección siempre que no se trate de vivienda ya que de ser así deberá contar con la orden de costos detentos artículo 11 la presente ley tiene por objeto velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país artículo 12 los objetivos específicos de la ley y nomina esta ley una serie de actividades y objetivos que tiene contemplado esta comisión ahora como ya lo indicábamos esto corresponde al ministerio de ambiente y recursos naturales artículo 13 para los efectos de la presente ley el medio ambiente comprende los sistemas atmosféricos hídrico lírico hidáfico biótico elementos audiovisuales y recursos naturales y culturales artículo 14 para prevenir la contaminación atmosférica y mantener la calidad del aire el gobierno por medio de la presente ley emitirá los reglamentos correspondientes y evitará las disposiciones que sean necesarias para establecer una serie de disposiciones 15 el gobierno velará por el mantenimiento de la cantidad del agua para el uso humano y otras actividades cuyo empleo sea indispensable por lo que emitirá las disposiciones que sean necesarias y los reglamentos correspondientes para y establece una serie de actividades que son propias del gobierno número 17 el organismo ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes que sean necesarios en relación en relación con la emisión de energía en forma de ruido sonido microondas vibraciones ultrasonidos o acciones que perjudiquen la salud física y el bienestar humano o que cause trastornos al equilibrio ecológico bien de tal cuenta que el ruido también constituye una forma de contaminación ambiental lo cual la ley de protección del medio ambiente así lo establece y en algunas ocasiones justamente puede encuadrar a formas de contaminación que regula el código penal o en su caso una falta pero si estas formas también constituyen formas de contaminación y degradación del medio ambiente artículo 17 la que vimos con anterioridad artículo 18 el organismo ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes el organismo ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes relacionados con las actividades que puedan causar alteración estética del paisaje y de los recursos naturales provoquen ruptura del paisaje y los factores considerados como adhesión visual y cualquier otra situación de contaminación y de interferencia visual que afecte la salud mental física y la seguridad de las personas Me cuestionan, indicando lo siguiente. El artículo 8, el artículo 8 aplica a cualquier tipo de comercio por las municipalidades, por el hecho de ser un restaurante, hotel o expendio de vías alcohólicas, solicita estudio de impacto ambiental. Si todas las actividades industriales o humanas necesariamente deben contar con un estudio, una evaluación de estudio de impacto ambiental, solo que existen varias categorías dentro de un listado taxativo que tiene el Ministerio de Ambiente y no todas las actividades tienen el mismo impacto ambiental, no todas las actividades tienen un impacto nocivo dentro del medio ambiente, pero eso lo debemos establecer a través de un estudio. Dependiendo de la actividad que sea, se encuadra dentro de las actividades que posee el listado taxativo, que son categoría A, categoría B, categoría C, existe la subdivisión de categoría B1, B2 y C. Dependiendo de qué actividad que sea, es donde se va a encasillar esta actividad, pero sí necesariamente todas las actividades que realiza el humano deben ser condicionadas a verificar porque no causen deterioro ambiental. Entonces, sí, y en algunas ocasiones no son disposiciones arbitrarias de las instituciones, son disposiciones que están reguladas dentro de los reglamentos respectivos para determinada actividad. Ejemplo, ejemplo de ello, más práctico, que les indico que dentro de la institución donde brindamos asistencia técnica y jurídica, si solicitan una licencia de cambio de uso del suelo, necesariamente el artículo 36 del reglamento de la ley forestal, establece dentro de uno de los requisitos, evaluación e impacto ambiental, de tal cuenta que condiciona esa actividad necesariamente la presentación de esta aprobación, y que como elemento concomitante está la notificación y propiamente la licencia ambiental. Entonces, pero sí, la mayoría de actividades debe llevar una evaluación de impacto ambiental. Artículo 19, para la conservación y protección de los intereses bióticos o de la vida para los animales y las plantas, el ordeno ejecutivo emitirá los reglamentos relacionados con los aspectos siguientes y establece una serie de discursos. El artículo 29, toda acción o omisión que contravenga a las disposiciones de la presente ley, afectando así de manera negativa la cantidad y calidad de los recursos naturales y los elementos que conforman el ambiente, se considerarán como infracciones y se sancionarán administrativamente de compromiso con los procedimientos de la presente ley, sin perjuicio a los delitos que contempla el Código Penal. Bien, entonces pueden ser infracciones administrativas o se constituyen actividades que se puedan ajustar dentro de un supuesto penal, pues también se va a aplicar el Código Penal. Si se dan cuenta, una serie de artículos no las mencionamos. Estos artículos no los mencionamos porque en la actualidad no se encuentran vigentes, porque fueron derogados por un decreto que le dio origen al Ministerio de Ambiente. 30. Se concede acción popular para denunciar ante la autoridad todo hecho o acto o omisión que genere contaminación o deterioro o pérdida de los recursos naturales o que afecte los niveles de calidad de vida. 31. Las sanciones que la Comisión Nacional del Medio Ambiente dictamine por las infracciones a las disposiciones de la presente ley son las siguientes y nomina una serie de actividades. 32. La aplicación de las sanciones será competencia de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Actualmente, pues, ya no es Comisión del Medio Ambiente. 33. Para la aplicación de lo regulado en este capítulo, la Comisión Nacional del Medio Ambiente tendrá en cuenta la mayor o menor variedad del impacto ambiental, la trascendencia del mínimo perjuicio de la población, las condiciones en que se produce y la reincidencia. Artículo 34. Previo a imponer la sanción correspondiente, los infractores serán citados y oídos por la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Esas sanciones las aplicará la Comisión siguiendo el procedimiento de los incidentes que señala la ley del organismo judicial. 35. Evacuada la audiencia y emitidos los dictámenes respectivos, la Comisión Nacional del Medio Ambiente dictará la resolución correspondiente. Artículo 36. Establece las muestras, las acciones que se impongan. El artículo 37. Las personas que consideren afectadas por los hechos degradantes al medio ambiente podrán objir a la Comisión Nacional del Medio Ambiente. El artículo 39. La Comisión Nacional del Medio Ambiente recomendará a la Presidencia de la República las derogatorias fiscales. El artículo 40. Habla de la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural y deberá integrar la Comisión Nacional del Medio Ambiente. 31. Disposiciones derogatorias. La vigencia. Establece el artículo 42. Y hablamos de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es el ministerio que sustituye a la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Indica que es la entidad del sector público especializada en materia ambiental y de bienes y servicios naturales del sector público, al cual se le corresponde proteger los sistemas naturales que desarrolla y dan sustento a la vida en todas sus manifestaciones y expresiones, fomentando una cultura de respeto y armonía con la naturaleza y protegiendo, preservando y utilizando racionalmente los recursos naturales con el fin de lograr un desarrollo transgeneracional, articulando el quehacer institucional, económico, social y ambiental con el propósito de forjar una Guatemala competitiva, solidaria, equitativa, inclusiva y participativa. El decreto 91.000 que contiene la creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales está compuesto por cuatro considerando, seis títulos, dos artículos, diez vigentes, aprobado el 30 de noviembre de 2000, sancionado el 8 de diciembre de 2000 y entró en vigencia el 1 de enero del año 2001. Señores estudiantes, muchas gracias por su atención. Y te quiero, y te quiero tal como eres porque mi gente... El juego de mi obra... Me da la confianza... ¿Sí? Celeste. Sí. ¿Qué le va a dar ayuda para la otra evolución? Ajá, del Roblero, Roblero, ajá. Sí. Vale. Gracias. Venú. Venú.